Ver este infierno acabado, sin embargo ha regresado una lucha sin fin Pero Eren quiere probar su fuerza y nuevamente ve que es capaz de destruir a los titanes o de hacer que explote su cabeza con solo golpearlos muy fuerte Y piensa que lo mismo hizo con el titán colosal y ahí se pregunta ¿Cómo sobrevivió? Ahí piensa, su punto débil, su punto débil se encuentra en su nuca, dos metros de profundidad probablemente Probablemente si ese punto no fue dañado por la explosión se haya podido regenerar a partir de la nuca Ya que vuelan en pedazos pero no explotan por completo en pedacitos Eren dice, no cometeré el mismo error dos veces, si lo vuelvo a encontrar lo golpearé y luego le cortaré la nuca Entonces ocurre la evacuación, pasa una semana y las recetas de comida se agotan Muchos refugiados pasan obligatoriamente a formar parte del cuerpo de explosión para una reconquista Ahí es cuando Eren considera que es el momento más importante de su vida Entonces Eren decide ese día matar a todos los titanes Levi y Erwin quedan perplejos, muy sorprendidos al ver como Eren mataba a titanes con solo golpearlos Tardaron dos o tres días, pero mataron a todos los titanes La noticia llega a la gente y la gente no sabe que pensar Pero el rumor dice que ahora es posible habitar incluso fuera de los muros Así que el cuerpo de explosión hizo una exploración y llegaron a la muralla Oceano, el Océano, la costa Entonces Eren ve que estamos rodeados de agua, prueba un poco y ve que es salada como lo había dicho Armin Y así estuvieron las cosas, hasta que un día el titán simio atacó Convirtió la aldea de Ragaco en titanes y fue caminando por todo Trost, por todo el distrito rosa Entonces, al enterarse de este ataque, el se reforzó Pero como, si habíamos exterminado a todos los titanes Er, Bertolt y Reiner junto con Annie se enteran de lo ocurrido Y saben que, y tienen una idea de lo que puede pasar Así que dice, ya no perdamos tiempo No apareció el poder titán que buscábamos Así que secuestremos al falso rey y largámonos Después, Reiner y Bertolt secuestraron al falso rey Fritz Y destruyeron el muro China para distraer Mientras tanto, el cuerpo de explosión extermina a los titanes creados por el titán simio Entonces, Eren ve en la punta de la muralla al titán simio Y entonces, Eren salta y golpea al titán simio Y entonces ve que del titán simio Sale una persona Y hasta aquí esta parte 82 likes para la parte 2 Me despido Chau chau